Amigas y amigos, usted que la próxima temporada de impuestos quiere recibir su reembolso rápidamente, debe prepararse lo nuevo que hay que considerar cuando usted se aliste para presentar su declaración de impuestos. Tome atención, suscríbase a este canal y no deje de darle un me gusta. Recuerde, si pone atención, sus impuestos probablemente no se demoren. Aquí comenzamos. El Servicio de Impuestos Internos alienta a los contribuyentes a que tomen medidas importantes en diciembre para que en la declaración de impuestos del próximo año a principios de enero tengan todo lo necesario para que no pueda tener retrasos en su declaración de impuestos y en su reembolso. Aquí le hacemos el recordatorio para que usted, como un contribuyente, se prepare para la próxima temporada de impuestos. El IRS tiene páginas especiales donde usted puede recibir mucha información. De todas maneras, yo le traigo para que usted entienda qué es lo que debe hacer para facilitar el proceso de la presentación de impuestos para este 2022. Estos son algunos de los elementos clave que usted, como contribuyente, debe considerar antes de presentar una declaración de impuestos para el año 2021 a partir de enero de 2022. Es importante verificar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. Si su familia ha recibido pagos por adelantado, deberá comparar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que recibió a partir de julio hasta este diciembre 2021 con el monto tributario por hijos que puede reclamar correctamente en la declaración de impuestos. Tener algún percance o poner una cantidad equivocada hará que esto se retrase por meses. Los contribuyentes reciben menos de la cantidad para la cual son elegibles. Deben reclamar un crédito por la cantidad restante. Y esto solamente lo va a poder verificar si recibe la carta del IRS en la cual se manifiesta el porcentaje y la cantidad que ha recibido. Los contribuyentes que recibieron más de la cantidad para la cual son elegibles podrían tener que reembolsar o devolver parte o la totalidad del pago en exceso cuando presenten la declaración de impuestos. Tome atención este tipo de cartas que voy a mencionar. En enero de 2022 el IRS enviará la carta 6419 con el monto total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que los contribuyentes recibieron en 2021. Las personas deben conservar esta y cualquier otra carta que el IRS le envía. Traiga con usted cuando vaya a hacer su declaración de impuestos y enséñele a su preparador de confianza. Consulte y compare la conciliación de los pagos por adelantado por lo que realmente usted recibió. Verifique en su cuenta bancaria. El crédito tributario por hijos y su declaración de impuestos de 2021 debe estar bien clara. Las familias elegibles que no recibieron pagos anticipados mensuales en 2021 aún pueden obtener un único pago. Al reclamar todo esto en la declaración de impuestos que pertenece al año 2021 dependiendo de la edad de su hijo puede ser 3000, 3600 o multiplicado por el número de hijos 1, 2, 3 o 4. Esto incluye a las familias que normalmente no necesitan presentar una declaración de impuestos. Los pagos de impacto económico y el reclamo del crédito de recuperación de reembolso, las personas que no calificaron para el tercer pago del impacto económico, el tercer estímulo, o que no recibieron el monto total pueden ser elegibles para el crédito de recuperación de reembolso, según la información tributaria de su declaración de impuestos del año 2021. Y tiene que presentar una declaración de impuestos para dicho año, incluso si por sus ingresos no debe hacerlo. En esta ocasión debe hacerlo aunque no haya ganado dinero para reclamar este crédito. Las personas también necesitarán el monto de su tercer pago de estímulo. Cualquier pago adicional recibido para calcular el monto correcto del crédito de recuperación de reembolso de 2021 cuando presenten su declaración de impuestos. Asegúrese de utilizar los montos de pago correctos y esto le ayudará a evitar una demora en el procesamiento del reembolso. Si esto sucede se demorará meses, así es que traiga con usted todas, todas las cartas. En el 2022 el IRS enviará la carta 6475 que contiene el monto total del tercer pago del impacto económico, es decir, del estímulo y cualquier pago adicional recibido. Las personas que guardan esta carta deben traerla con ustedes donde vaya a hacer su declaración de impuestos. Es muy importante que lo hagan. Las personas también pueden iniciar una sesión en línea en el IRS para saber y enterarse de los pagos de impacto económico. Recuerde, tiene que estar informado, tiene que reunir todas las cartas. Por favor, no las tire a la basura. No tenga miedo en abrir una carta del IRS. Estas no son solamente por cobras. No necesitan detallar deducciones para que a usted le permitan deducir 600 dólares para contribuyentes casados y 300 para contribuyentes solteros. Pero es necesario que pida a la iglesia el documento donde consta el nombre de la iglesia y el número federal de la misma. Así también puede traer la copia del cheque o la copia del recibo de la tarjeta de crédito con la cual usted hizo la donación caritativa. Tiene que contactarse con su banco, tiene que saber el número de cuenta y la ruta, porque estos son datos esenciales para que su dinero vaya directamente al banco y no esté el cheque viajando por correo postal y en el buzón. También recuerde que en ese tiempo pueden haber los amigos de lo ajeno que quieren robarse su cheque. Evite esto, evite el robo. Es importante que inclusive los veteranos deben consultar el programa de beneficios para veteranos, porque también ellos fueron asequibles o fueron beneficiarios de los estímulos económicos. Es importante tener toda la información. Recuerde, la carta 6475, la carta 6419, las formas W2, las formas 1099 NEC, la forma 1099 Miceleños, 1099 Dividendos. Para los empleados de cuenta propia deben tener los siguientes documentos. La cuenta del banco donde depositó todo el dinero, licencias ocupacionales de su profesión, todo lo referente para poder certificar, verificar lo que usted está diciendo. De sus hijos, actas de nacimiento, reportes de escolares, reportes de salud. Si usted no tiene su apellido con su hijo, es inclusive necesario tener el examen del ADN. No olvide suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.